Soy Xola la cebrita, oink Este es un guay que se salió del anexo, oink, oink Esta es la presidenta corrupta, oink Y este es mi seguidor, oink Xola, oink Cállense todos Cállense los 5 ratatas máximas, los voy a mandar al anexo, al manicomio también Me da 50 boletos de a 5 pesos, y uno VIP pa' mi Sobre, si el que tenga dinero, págueme 50 pesos pa'l boleto Sobre, escámara, déjeme todo lo que tengan ¡Ay! ¡Perdí mi boleto! ¿En serio? ¿Neta? ¿Me lo jurás? Todo menso, no te digo, ahí se le cayó No, ya no lo quiero, está todo pisado Ahí viene el camión, circunvalación Pipi, pipi, pipi Oink, oink La señora Cuernoa es la conductora del camión ¡Súbese, súbese! ¡Sí! Hoy te voy a ver, estoy bien bellaco Quédate en Pantimo de Lamentaco Anuel Mira un negro ¡Sú, súbese! Pues ve Ay, perdí mi boleto Valiendo verga ¡Meow! Aquí está tu boleto, todo menso Te sentaste a cenar el todo estúpido No te digo ya ni la shola Y que se te quite lo pendejo ¡Sú, súbese! Asco, nos está llevando para la casa del pingüique La casa emitió en ellos, mensa Señora Cuernoa, denme un peto bismol Se me duele la panza Creo que me voy a morir ya ¡En serio! No me importa, vete con tu mamá entonces Arreo un cochinero Dele a tener canto que no viene Es que traes tú, te metiste sin pagar, vea Eres la migra Tiene parecita mol Oink, mi papá Ese negro que está allá en la esquina Pa' mí que la shola no tiene papa Ya anda mintiendo Me lo voy a navajear Shola y sus amigos salieron chingidas Bájense primero los pobres Órale vieja cuernuda, regrésame mi dinero Dimos una vuelta nomás Cállate tú, shola, nadie te quiere No tengo boleto Pobre, pobre, yo sí tengo, rata Pelea, pelea ¿No se iban a navajear? Valieron, verga, dice magia Ahajaja